El futuro político de Donald Trump está en manos de la Suprema Corte. Tras ser eliminado de la boleta electoral de Colorado, los jueces decidirán si es elegible como candidato presidencial en el 2024. Como un anciano con mala memoria, así tildaron al presidente Joe Biden en el reporte del caso por mal manejo de documentos clasificados. Le tenemos las conclusiones de la investigación. La leyenda del baloncesto Kobe Bryant quedaría inmortalizado en una estatua en Los Ángeles, un día emotivo para los Lakers y sus fans a más de cuatro años de la tragedia. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Le saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar este jueves en Washington, D.C., porque la Corte Suprema escuchó argumentos para decidir cuánto antes la aparición o no del expresidente Donald Trump en la boleta electoral de Colorado. Una decisión crucial de cara a las elecciones presidenciales. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda con el informe. La Corte Suprema escuchó los argumentos orales en el caso de la apelación presentada por el expresidente Donald Trump con respecto de la decisión de la Corte Suprema de Colorado que determinara remover su candidatura de la boleta electoral de ese estado. Parece que la Corte Suprema no quiere para nada decidir ese caso en favor de Colorado porque no hubo en realidad casi ninguna pregunta verdaderamente que se enfocaran sobre la Constitución. La Corte Suprema debe decidir si según la sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, el expresidente no es elegible para ocupar el cargo electo por haber participado en la insurrección del 6 de enero de 2021. Tras la audiencia, Donald Trump se vio satisfecho con el desempeño de su abogado e indirectamente vinculó el caso a su potencial electoral. Cientos de personas se congregaron en las afueras de la Corte Suprema. La apelación ha generado mucho interés. Creo que es increíblemente importante porque estamos por votar en la próxima elección presidencial y si hay una persona que no es elegible para estar en la boleta, es mejor saberlo más temprano que tarde. El expresidente había anticipado que un fallo en su contra implicaría que no esté en la boleta electoral, hecho que provocaría movilizaciones y caos nacional, algo que muchos interpretan como una sutil amenaza a la Corte Suprema. Pienso que tienen, digamos, una cierta preocupación sobre la influencia que Trump ejerce sobre sus seguidores y que podría causar, digamos, una crisis política en el país muy fuerte. No está claro cuándo la Corte Suprema emitirá su dictamen. Lo que sí se sabe es que este caso es una prueba de fuego para la justicia estadounidense y su independencia política. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y escuche esto. Por otro lado, el fiscal especial Robert Ur, a cargo del caso de documentos clasificados del presidente Joe Biden, concluyó su investigación de más de un año. En su informe, ratificó que el presidente guardó los archivos confidenciales de forma intencional, aunque argumentó que lo que hizo el mandatario supondría riesgos para la seguridad nacional, dijo que no presentará cargos. Sin embargo, en su reporte, el fiscal especial retrata al mandatario como un anciano que ha perdido la memoria, añadiendo que no recuerda cuándo murió su hijo y tampoco cuándo fue vicepresidente. La interpretación de esta segunda parte del reporte supone un duro golpe político para el mandatario. Y bueno, tras el fracaso del acuerdo migratorio bipartidista sobre la seguridad fronteriza, el presidente Joe Biden estaría considerando un plan B a través de una orden ejecutiva para disuadir la inmigración irregular. Pero ¿de qué se trata? Wendy Castillo nos cuenta. Tras el fracaso en el Congreso de un acuerdo bipartidista sobre la crisis fronteriza, la administración del presidente Joe Biden estaría considerando un plan B a través de acciones ejecutivas, según habría informado un funcionario a NBC News. Y aunque no se conocen mayores detalles, activistas pro-inmigrantes afirman creer que serían medidas más duras para los indocumentados que intenten cruzar la frontera sur. A través de deportaciones súper rápidas, deportaciones exprés, deportaciones expéditas. Más allá de eso, no parece ser que habrá otras medidas dramáticas que pudiera anunciar el presidente, porque todas ellas dependen de que el Congreso tome acción. Este plan se conoce después que los senadores republicanos hundieron los avances bipartidistas sobre un plan migratorio, poniendo en evidencia la influencia que el expresidente Donald Trump tiene sobre el partido. Tras meses de discusiones y concesiones, el acuerdo alcanzado por ambos partidos terminó sin ningún respaldo en la Cámara Alta. Ni siquiera Joe Biden pudo convencer a algunos demócratas. Uno de los negociadores fue el republicano James Langford, de Oklahoma, que incluso denunció amenazas de su propio partido por respaldar el acuerdo. Si tratas de mover una ley que soluciona la crisis de la frontera durante este año presidencial, haré lo que pueda para destruirte. Porque no quiero que te solucionemos esto durante la elección presidencial. Las medidas que serían implementadas en este plan aún están siendo redactadas y no se espera que sean implementadas en breve. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Bueno, y luego del fracaso del acuerdo de seguridad fronteriza, el presidente de México criticó que el tema migratorio se use con fines electorales en Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador dijo que México no es piñata de nadie y alentó a sus connacionales a votar por un candidato que se comprometa a regularizar su situación migratoria. Y como parte de los acuerdos con Estados Unidos para proteger la frontera, en un operativo, el ejército mexicano detuvo a un centenar de migrantes que eran transportados por coyotes rumbo a suelo americano. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González nos tiene más detalles. Un centenar de migrantes que eran trasladados por coyotes para cruzar a Estados Unidos por Eagle Pass fueron detenidos en Piedras Negras dentro de los operativos que ha desplegado el ejército mexicano desde finales del pasado mes de diciembre. Estas camionetas conducidas por coyotes intentaban llevar a decenas de familias, principalmente venezolanas, hasta el río Bravo cuando fueron interceptadas en medio de la ciudad por soldados mexicanos. Y el Instituto Nacional de Migración, arrestando a los traficantes de humanos mientras que los migrantes fueron inmediatamente deportados al sur de México. Estos operativos federales han causado una drástica disminución de hasta el 90% en los cruces irregulares en Piedras Negras donde todo el 2024 se registró una oleada migratoria sin precedentes. En tanto, los migrantes que logran arribar a Piedras Negras permanecen en el único albergue habilitado en la ciudad con temor de ser deportados en estos fuertes operativos. Pues si lo duro que es llegar aquí y para que lo deporten luego para allá uno, no lo dejan pasar, pues hay mucha policía. Y eso está mal que lo vuelvan a... lo regresen de nuevo hasta su país. Las operaciones del ejército para detener la llegada de migrantes comenzaron el pasado mes de diciembre a raíz del acuerdo entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden ante la histórica escalada de cruces masivos que de manera particular se concentraron en la frontera de Eagle Pass con Piedras Negras. Los operativos del ejército mexicano para deportar migrantes y detener a traficantes de humanos se mantendrán por tiempo indefinido en esta frontera instalándose un gran número de campamentos militares a lo largo del río Bravo. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Y bueno, mire, este jueves se confirmó que murieron los cinco oficiales de la Marina que volaban en un helicóptero militar que se estrelló en las montañas muy cerca de San Diego, California. Las autoridades informaron que iniciaron los esfuerzos para recuperar sus restos. El helicóptero fue encontrado este miércoles muy cerca de Pine Valley donde las condiciones climatológicas no eran las mejores para que pudieran ser rescatados en la zona. Por el momento, las identidades de las víctimas no se han revelado. Y nos vamos a quedar ahí en California porque en Los Ángeles el equipo de los Lakers develará la estatua de su fallecida estrella Kobe Bryant para honrar su memoria e inmortalizar su legado. Laura Ortega nos tiene más detalles de este homenaje. El centro de Los Ángeles estará paralizado el día de hoy porque el equipo de baloncesto de los Lakers planea homenajear por lo alto a la fallecida estrella Kobe Bryant, uno de los deportistas más laureados en su deporte y que brilló durante 20 temporadas. Este 8 de febrero, la franquicia anunció que después de cuatro años de su trágica muerte, honrarán al Black Mamba con una estatua frente al Cripto Arena, conocida como la casa que construyó Kobe. La fecha fue elegida en honor a los números con los que conquistó sus títulos, 020824. En particular, el número 2 fue homenaje al número que portó su hija Jana Bryant, quien también perdió la vida en el mortal accidente, y el 8 y el 24, que vistió Kobe en su ilustre carrera. Es para acordarles a todo el mundo, especialmente L.A., que el verdadero rey de L.A. es Kobe Bryant y la memoria de él siempre va a vivir para siempre. En el diseño de la estatua, Vanessa Bryant, esposa de Kobe Bryant, participó activamente en busca de plasmar lo mejor de su esposo. La creación de la escultura fue realizada por los artistas Omri Ambrani y Juliette Roblat Ambrani, conocidos por esculpir todas las estatuas frente al Cripto Arena. En honor a este día tan especial, el equipo de los Lakers, comandado por su excompañero LeBron James, planea vestir una equipación negra en honor al Black Mamba, con destellos amarillos icónicos del equipo y con los números 8 y 24 en la camiseta y en los pantalones cortos, para recordar a la leyenda del baloncesto. Kobe Bryant murió a sus 41 años de edad el 26 de enero del 2020, cuando su helicóptero colapsó en las montañas de Calabaza, California. Junto a él viajaba su hija, Yana, de 13 años, y otras nueve personas, quienes también perdieron la vida. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Bueno, no se vaya, que aún tenemos más aquí, en su noticiero Estrella TV. Controversia en la Gran Manzana, canal de televisión, capta en vivo cómo arremeten contra la comunidad migrante. Desaparece una familia de seis en medio de un impactante tiroteo que terminó en un incendio. Continuamos con la información en esta tarde y le cuento que en Nueva York anuncian cargos para los inmigrantes que atacaron a dos policías en el Times Square. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Draug, dijo que en total han sido acusados siete personas con cargos de agresión, obstrucción y manipulación de pruebas. Mientras continúa la búsqueda de los otros sospechosos que se escaparon del Estado y que se decía se habían ido hacia California. Y después de estos incidentes, la retórica anti-inmigrante crece en Nueva York. Una nueva polémica se desató luego de que en un canal de televisión captara en vivo cómo tildaban de migrante a un hombre que supuestamente estaba robando en una tienda. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos explica. Crece el sentimiento anti-inmigrante en la Gran Manzana. Luego del estupor por la paliza, a dos policías y que quedó registrada en video. En entrevista a la cadena Fox, el líder de la organización de Los Ángeles Guardianes criticó la labor del alcalde y al aire mostró cómo sus compañeros restringían a un supuesto migrante que dijeron estaba robando. Pero la policía dijo que se trata de un neoyorquino residente del Bronx y que no tenían pruebas de que estuviera robando. El alcalde ha aclarado que no todos los migrantes cometen delitos. Una abrumadora cantidad de inmigrantes y solicitantes de asilo quiere trabajar, quieren contribuir a nuestra sociedad. Activistas también han hecho un llamado a que no se estigmaticen a los solicitantes de asilo. Los que han llegado están luchando para una mejor vida. Entonces, esos casos que han pasado no reflejan la comunidad entera porque sabemos que muchos de ellos, casi la mayoría, están llegando aquí porque no tienen recursos en sus países. Contactamos a Curtis Silva, quien a través de su representante nos informó que por ahora no nos puede dar un pronunciamiento al respecto ya que se encuentra viajando para asistir al funeral de uno de los miembros de Los Ángeles Guardianes. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Bueno, y mientras tanto en Filadelfia hay una familia desaparecida y dos policías heridos luego de una balacera que detonara un incendio en una casa en los suburbios. Se cree que los desaparecidos que residían en la casa eran tres adultos y tres niños. Las autoridades aún buscan a los restos entre los escombros. No se vaya que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Crean un arma pensada por mujeres y solo para mujeres. La iniciativa despierta controversia. Continuamos con la información y nos vamos directo a México porque ante el incremento de violencia en el país crean una pistola rosa pensada para ayudar a las mujeres a defenderse de posibles ataques y esta iniciativa obviamente ya ha despertado controversia. Desde Tijuana, Yolanda Morales nos explica. En una de las ciudades más violentas de México se vende una pistola de color rosa pensada por mujeres y para mujeres que lanzan balas de goma de gas lacrimógeno y gas pimienta con la finalidad de ayudarlas ante posibles ataques. Es una pistola no letal disuasiva para la aportación de la mujer. El artefacto aparenta ser una pistola pero su aportación es legal ya que no es letal pero puede ayudar a mujeres a defenderse en el momento clave. Sin embargo, no todo el mundo apoya esta iniciativa. En contra totalmente es que genera más violencia en que las mujeres anden armadas aunque sea de gas. Según los distribuidores se pueden portar legalmente porque está registrado como un lanzador de gas no como un arma de fuego. En este caso pues te comento yo soy abogada penalista y pues me ha tocado ver un sinfín de casos de violencia hacia la mujer y en defensa hacia la mujer. Este proyecto surge con la intención de que la mujer no tiene ninguna herramienta para defenderse en la vía pública o sea hacia una agresión. Es por eso que surge la iniciativa de la aportación legal de Birna Rosal. La pistola está teniendo buena aceptación en el mercado y para poder adquirirla es necesario tomar cursos de capacitación. Para poder utilizar algún artefacto bélico o algún instrumento de medida de seguridad en defensa propia ante una agresión primero que se tendría que evaluar que la persona que la va a utilizar pues tenga los conocimientos adecuados para en qué consiste esa herramienta. Y esta pistola rosa ya se encuentra en venta en diversos países entre ellos Argentina, Estados Unidos y México. Para Estrella TV en Tijuana Yolanda Morales Y con otra información le cuento que el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro está bajo investigación por presunto intento de golpe de estado para mantenerse en el poder. Esta mañana la policía federal obligó al exmandatario a entregar su pasaporte se le ha prohibido salir del país y el contacto con otros sospechosos entre otras medidas cautelares. Además hay cuatro personas arrestadas y 33 órdenes de cateno. Y declaran estado de emergencia en Islandia luego de la erupción por tercera vez en dos meses de un volcán al suroeste del país nórdico. Cerca del popular destino turístico de la Laguna Azul la erupción abrió una fisura de casi dos millas y la lava salió disparada a 300 pies de altura. Bueno la fiesta del Super Bowl no pasará desapercibida en millones de hogares y mucho menos con los latinos quienes cada vez más este deporte les llama mucho la atención. Desde Miami Anthony Belch nos explica por qué. Este domingo es el Super Bowl y la fiebre por el fútbol americano no es solo de fanáticos de habla inglesa también es para los latinos se estima que más de 10 millones de hispanos seguirán este partido y en este hotel de Miami Beach ya se están preparando. Increíble de hecho esperamos el 60% de las personas que vengan a apoyar a los equipos de ese domingo que sean latinos. Este fervor por el fútbol americano no tendría mucho que ver con el deporte en sí sino por otro espectáculo el que se da en el mediotiempo. Pero yo no lo sigo mucho me gusta los halftime cuando hay artistas buenos que conozco pero esta vez no sé ni quién juega lo siento. Fue en 2020 el estallido de la pasión latina por el Super Bowl cuando Jennifer López y Shakira actuaron en Miami junto a Bad Bunny y J Balvin marcó un antes y un después en la historia de la NFL cantando en inglés y en español. Y la gastronomía ya forma parte de la cultura popular del Super Bowl aguacate de México y alitas de pollo que este año están un 5% más baratas. Por ejemplo las cosas que están menos costosas este año son las alas de pollo que a los gringos les fascina y los mexicanos los colombianos también Así que toca ser previsores. Ordenamos unas 200 libras de alitas de pollos otras 100 libras del do para la pizza y todo un club que llamara a México para que me trajera más abocados. Y la afición de los latinos por el fútbol americano irá al alza a un deporte cada vez más multicultural gracias a los seguidores hispanos de segunda y tercera generación. Desde Miami, Florida Anthony Belchi Noticias Estrella TV. No se vaya que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Aviación en problemas un nuevo choque de aviones en un importante aeropuerto del país enciende las alertas. Seguimos con la información. Dos aviones de JetBlue chocaron esta mañana en la pista del aeropuerto Logan de Boston. Los aviones se preparaban para el despegue cuando uno de ellos ingresó a la plataforma de deshielo y entró en contacto con el otro. La colisión causó daños en uno de los alerones del avión y en la cola del otro. Afortunadamente, ningún pasajero ni tripulación resultó herido y obviamente cambiaron de aviones para viajar. Y mire, realizan un homenaje centenario a piloto británico quien fue invitado a pilotear el legendario Speedfire, un avión de la Segunda Guerra Mundial esto con el fin de reunir fondos para calidad. Jack Hemmings de 102 años es un piloto retirado de la Fuerza Aérea Real que luchó contra los nazis. Con esta hazaña se convirtió en la persona de mayor edad en surcar los aires y hacer acrobacias dentro de este avión. Bien por él. Y con estas imágenes nos vamos a despedir el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, buen provecho y si vive en el sur de California tápese porque está haciendo mucho frío. Así que hasta mañana. Gracias.